Y si quieren que pueda vencer a algún monstruo Dejen su rico aventura like Es lo que Maya pediría Sin más por el momento Comenzamos Ya comenzó la lluvia Esto parece una noche muy lluviosa Y movilizar Oh, se me olvidó Dejar cerrar la puerta Ah Ven para acá, jabalí Con el encanto de esta espada hay que darle tres espadasos para que se muera un jabalí Esta es bastante lluvia Vamos a ver Y tú me las deves, matita araña ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Bien con lluvia, con mucha lluvia, bien lluvioso. Es mi oportunidad de atacar en él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Otra vez. Esas. No, no, no. 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 Bien para acá. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Te gusta el agua, ¿verdad, Haku? Si tan solo te pudieras montar, sería más divertido, Haku. Pero no sé qué comes, Haku. ¡Mira, Haku! Ya miín, ¡omia, Take, Saki! Como te decía Haku, hubiera sido más divertido porque te pudiera molestar. Fíjate por que me atacas Haku y a mi nombre es Haku. Cuidado con los vegetales Haku. Te estoy diciendo que tengas cuidado con esas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Todo. Y perdón por no avanzar más porque tengo otras cosas que hacer. Nos vemos en un siguiente video y espero que hayan dejado suave en tu like. Es lo que diría Maya. Hasta entonces. Hasta entonces. Bye.